Bueno, yo creo que tendría dos análisis de la situación de Alejandro Martínez o de la salida de Alejandro Martínez. El primero en lo deportivo me parece que es una pérdida muy grande para la entidad, perderlo a él como entrenador, porque me parece el principal artífice de lo que ha logrado el club. Sé que Aniano es muy importante, sé que Félix es muy importante, pero a mí si me dicen una pista clave es Alejandro porque no era solo un entrenador, era un entrenador, era un director deportivo, era una persona que se iba de viaje de placer y no se quitaba los negocios, no se quitaba los negocios de encima, su actividad profesional, se iba de viaje de placer y veía ideas y las compartía con el resto de miembros de la entidad y gente tan implicada es difícil encontrar. Yo tuve la suerte de trabajar con Alejandro en el diario de aviso y sé que la implicación es en todos los aspectos de su vida y me parece una pérdida. Y en lo personal hoy yo en las páginas del diario de aviso pido respeto para él, ahí me ha sorprendido la cantidad de gente que incluso en momentos delicados de una persona que ha tratado de ser respetuoso, tienen determinados comentarios malintencionados, que me imagino que pueden ser fruto de muchas cosas pero que no vienen al caso, y me ha sorprendido que ahí no exista el respeto que yo creo que tiene que tener. A mí Alejandro, por amigo, por compañero que fue y por el trato que he tenido con él, que hemos discutido, desde el respeto siempre, que hemos tenido nuestros encuentros y desencuentros siempre, me merece un respeto total y absoluto y creo que es lo que hay que pedir, que tenga ese respeto que siempre ha tenido. Y me parece una baja importante para un club que lo mejor que pueda hacer es mantenerlo dentro del club porque este proyecto yo lo veo más sin Félix, lo veo más sin Aniano, a pesar de lo importante que es Aniano, pero con quien no lo veo es sin Alejandro Martínez, la verdad. Y bueno, ojalá seguro pueda volver a estar haciendo lo mejor que sabe hacer y lo que más le gusta que es entrenar a baloncesto. Bueno, lo primero de todo es la salida de Alejandro, lo primero de todo es inesperada, nadie se podía pensar que por cuatro derrotas y una situación a lo mejor no ideal en la clasificación pues pudiera haber un relevo en el banquillo, un banquillo además que es el más seguro, o hasta ahora era el más seguro, el más estable de la Liga ACV, de la Liga LEV, de la Liga Lemplata, y es que yo creo que los que hemos crecido, los que hemos visto y hemos hecho baloncesto en estos últimos años aquí en Tenerife, pues no entendemos otro proyecto y otro Canarias más allá de Alejandro Martínez. Por eso pues lo del hecho de ser inesperado aumenta todavía su grado. Hay un segundo componente que el propio Alejandro ha dicho que no es importante y esperemos que todo quede en un segundo plano y que lo podamos volver a ver en un futuro muy cercano, de nuevo dirigiendo el conjunto aurinegro, pero ahora desde luego primero hay que digerirlo, primero hay que ver cómo acepta la plantilla este cambio. La filosofía del club está ahora en manos de Chus y Dorreta, vamos a ver cómo capacidad tiene el Vizcaíno para poder revertir una situación que sin ser desastrosa es delicada, y ahora hay que ver cómo responde el equipo encima ante dos partidos y dos compromisos de mucha delicadeza y de mucha trascendencia como son Unicaja y Gran Canarias. Más allá de eso, yo creo que nos tendremos a acostumbrar más pronto que tarde, nos va a costar estar sin Alejandro, como repito, es el entrenador con el que entendemos al Canarias, sin él yo creo que no vamos a ver un mismo Canarias como hace durante todos estos años y que gracias a él, indudablemente, pues este Canarias ha pasado desde la EVA a la EVA, pero desde la Aves Plata hasta ACV consolidándose, yo creo que eso sin Alejandro pues prácticamente hubiera sido imposible. La decisión de Alejandro Martínez de abandonar el equipo me parece una decisión tan respetable, hay que entender que es una decisión que solamente atañe a él y a su familia personal y como tal hay que solamente agradecerle los años de baloncesto que nos ha dado, del máximo nivel, de tener un equipo en la máxima competición después de la NBA y solamente mostrarle el apoyo y ser agradecido con una persona que tan cercano tenemos el gesto de reconocimiento a Hernández Rizzo por la Federación Tinerfeña, pues yo creo que en breve Alejandro Serra ha reconocido, pues ha tenido los mismos mayores éxitos que Hernández Rizzo. Bueno, desde aquí mostrarle mi apoyo, como he dicho personalmente y agradecerlo otra vez a estos años. Bueno, la salida de Alejandro Martínez de Liberostar Tenerife yo creo que nos ha acogido a todos con el pie cambiado. Evidentemente no le vamos a descubrir ahora, pues es a mi entender el principal evaluarte de que el equipo haya ido de menos a más en la última década e incluso ha tenido situaciones mucho más complicadas, puesto que en el primer año en el retorno a la CB tuvo un 0-6 en contra y no se le cortó en ese momento. También en el Le Plata, si mal no recuerdo, tuvo una racha de 12 derrotas consecutivas y ahí siguió estando presente. Yo quiero pensar que la decisión consensuada con el club que ha tomado el técnico de dar un paso de costado pues pueda ser lo mejor, no lo sé. Son cuatro jornadas, quizás pueda parecer incluso un poco precipitado, un poco prematuro esta decisión pero evidentemente por encima de todo lo que hay que tenerle es mucho respeto y saber acatar la misma. Dentro del club saben que han dejado el equipo en manos de otro hombre que conoce mucho el baloncesto como es Chupidorreta y al cual tampoco vamos a descubrir pues le conocemos también en su época de La Palma lo que fue capaz de hacer luego posteriormente con Bilbao, con Alicante y recientemente con los estudiantes y lo que ha sido capaz también de hacer en la selección española siendo el ayudante de Sergio Escariolo en el último Eurobasket. Pero lo que sí me gustaría sobre todo es que el Canarias consiga encontrar ese rumbo que parece que ha perdido en estas cuatro primeras jornadas en las cuales hay que recordar que se le han ido varios partidos prácticamente en el último suspiro. Vamos a ver qué es lo que ocurre, esperaremos acontecimientos y sobre todo que sea lo mejor para el Canarias pero en particular también que sea lo mejor para Alejandro Martínez a quien esperamos ver pronto nuevamente en las canchas.